Entonces, Perú Petro tiene que decidir en esta situación. En ese momento, no tiene alternativas. Porque llamar a otra persona, ¿con qué derecho le hubiera escogido a Sinopec o a Graña o a otra empresa en un día? ¿Con qué criterio? ¿Estaba seguro de poder obtener una regalía de 50% como esto? ¿Es que hubieran continuado las operaciones o hubiera perdido en temas de seguridad? Eso todo es parte de la negociación. Eso todo puede ser parte de la negociación. Si esto se hubiera hecho tres meses antes, ¿de acuerdo? Pero esto no se hizo. No se hizo porque había esta medida cautelar. Pero la han interpretado mal, porque eso no impide que uno se prepare como Estado para recibir... Señor Ministro, usted realizó una serie de visitas al Ministerio para defender la posición de Inter Oil. ¿Realiza una visita...? De ninguna manera. Yo he ido al Ministerio para hacer a Perú Petro por otros trabajos. Yo tenía varios temas con otras empresas y por eso fui a... No, el mismo día que va el señor Anthony Lau y que usted va para ver, va a ver otros asuntos que no son de Inter Oil. ¿Otros asuntos? Otros asuntos. No es cierto que ya se sabía... La hoy que Andrea debería tener varios... No es cierto que ya se sabía allí que el Perú en realidad había ganado y que se estaba dilatando la notificación del laudo simplemente. Eso es una cuestión de las dos, tres últimas semanas y es por eso que Perú Petro prepara el Decreto Supremo. Un Decreto Supremo, que ha visto alguna vez un Decreto Supremo, lleva toda una cantidad de firmas y de opiniones. Y cuando llega al nivel del Ministro, esto ya está refrendado técnico y legalmente. Señor Ministro, hay una cosa que... Y esto es una cosa que usted debe firmar. Usted tiene una obligación, tanto que funcionario público, de cumplir con la ley. ¿Usted tiene la obligación como Ministro de firmar cosas que no son ciertas? Por ejemplo, ¿resulta necesario que Perú Petro tome acciones inmediatas con la finalidad de que no se afecte la continuidad de las operaciones? ¿Eso es cierto? Eso es cierto. ¿No debió ser cierto, más bien, que resulta necesario sancionar a los funcionarios de Perú Petro que no tomaron a tiempo las acciones inmediatas con la finalidad de que no se paralizara la producción? ¿No es esa la verdad en realidad, señor Ministro? No es esa la verdad. Flor, usted está imaginando una cosa sola. La realidad es que aquí hay una documentación técnica, una documentación legal clara, que demuestra que nada se ha hecho irregularmente. Señor Ministro, le hago otra pregunta. Que demuestra que los intereses del país se han preservado como tal y que al haber yo cortado con la esconsoría, yo conflicto. Déjame que le haga otra pregunta. La que guste. Ya no podían hacer nada porque efectivamente no se habían preparado y de verdad que si a alguien le interesan los intereses del país, valga la redundancia, alguien debería investigar por qué no se prepararon. Pero bueno, ya, hechos. No se prepararon. Era necesario firmar con Interoil. Pero ya se sabía que Interoil había operado todo un año con una cautelar a la que en realidad no había tenido derecho porque había perdido el arbitraje. Por lo tanto, quien cautela los intereses de su cliente, y en este caso el cliente es el Perú, no debió decir, perfecto, no me queda otra que renovarte porque es muy complicado darle esto a otro. Pero primero, garantízame cómo me vas a pagar ese año que has operado sin tener que haber operado a mí. ¿Por qué nadie se sentó a pensar en eso? Cualquier buen negociador pide eso. No, o sea, espérese. Usted está avanzando un juicio ahí. Cuando hay esta situación cautelar, los jueces, los árbitros, le dicen a Perú Petro y a Interoil, el contrato sigue vigente con todas sus medidas, con todas sus prácticas. Aquí no es que se ha pasado un año la empresa irregularmente. No ha habido ninguna irregularidad. Mientras que no había laudo, la situación normalmente queda. Normalmente queda. El Estado puede reclamar, y eso es lo que está haciendo Perú Petro. Pero en ese periodo es claro que solamente se podía continuar el contrato. ¿Pero qué va a hacer el Estado? ¿Va a reclamar entonces por el tema? Ya ha cumplido su deber Perú Petro. Tenemos que terminar, señor Ministro, una lástima porque es un tema complejo. Así es. Es un tema complejo, pero yo quisiera simplemente reafirmar que aquí se ha beneficiado al país, que aquí se ha actuado sin ninguna participación mía. Estas decisiones estaban tomadas antes. Los informes legales y técnicos están ahí, a pruebas. Y que yo he actuado separando mi ejercicio privado de mi ejercicio público. ¿Tiene un bono de éxito la OPI, Jandría, de la cual usted ya no es accionista? Ya el caso no tiene sentido. ¿Tiene un bono de éxito la OPI, Jandría? Yo no sé. La OPI, Jandría, terminó su relación con ellos. O sea, ya esto... Claro, porque ya ganaron. No, es un año. O sea, es muy diferente un contrato petrolero por un año para cumplir una operación y que seguir trabajando 10 años. No hay muchas empresas petroleras dispuestas a trabajar por un año. Eso sí lo sabemos que es cierto. Muchas gracias, señor ministro, por haber tenido la voluntad de venir a explicar este tema. Y de verdad, ojalá que alguien averigüe quién fue el que se preparó tan mal. Sí, sería bueno que revise lo que está pasando en Perú Petro. Hacemos una pausa y regresamos porque hay más en Cuarto Poder.